Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, aquí vamos. Saluda por lo menos a mi madre le da vergüenza. Saluda por lo menos, hija. A mi madre le da vergüenza. Bueno, aquí está mi madre y Bruno, ¿vale? Ya está. Y nada, estoy en Ciudad Jardín, ¿vale? Es que no os había dicho nada. Ayer os dije que tenía hoy un día intenso porque, bueno, he llevado a Bruno a atención temprana, que tenía asfixio. Después teníamos, bueno, teníamos logopeda del privado. Y es que además, como me sobraba sin tiempo, pues ya he sacado cita para mí para el centro de salud, porque tenía unas verrugillas aquí en el ojillo. No sé si habéis dado cuenta. Tengo en el ojillo una verrugilla y lo llevo dejando tiempo, dejando tiempo y digo, venga, os voy a sacar cita ya. Y había sacado para mañana viernes, pero para no tener que venir expresamente, pues ya he venido hoy. Y nada, al final nada, vaya, ni siquiera me lo van a quitar porque no pasa nada. Así que ya está. Y ahora, pues eso, vamos a seguir haciendo tiempo. Vamos a dar una vueltecilla hasta que Bruno tenga la sesión de logopeda, que hoy le da piquitos de pan y tortilla francesa. Así que a ver qué tal, después os contaré. Y nada, pues eso, vamos a dar una vueltecilla por aquí. ¡Hola otra vez! Bueno, estoy aquí en el parking del Mercadona. Bruno está frito. No sé si lo veis, creo que no. Bueno, ahí está frito. Hemos estado en la logopeda. Y al final con la tortilla, bueno, más o menos. Es que claro, al ser la tortilla como una textura gomosa, pues no lo conseguía morder. Lo que hacía era como chupetearlo, ¿vale? Lo intentaba sin morder, pero claro, no sacaba... Y los piquitos ha sido culpa mía porque al haberlo guardado en el táper con la tortilla, con la tortilla recién hecha, pues claro, no he caído esta mañana haciéndolo a la bulla. He metido en el mismo táper los piquitos con la tortilla. Entonces los piquitos se han quedado blandurrios, maníos, o sea que tampoco ha servido de mucho, pero lo ha estado cogiendo, se lo ha estado llevando muy bien a las muelas, que eso es de lo que se trata. El ejercicio que tiene que hacer es, pues eso, el de llevarse la comida a las muelas, ¿no? Ejercita toda la musculatura de la boca. Y nada, pues ya nos hemos venido para acá y como me he tirado toda la mañana para allá y para acá, pues no tengo comida hecha. Así que como todavía me queda un poco de tiempo hasta que salga Leo del cole, pues he parado aquí en Mercadona y voy a comprar algo ya hecho. Me parece que voy a comprar una paella, de estas que ya están hechas, que la verdad que la compré una vez y estaba bastante buena. Y para comer Leo y yo, porque Javi está ahora mismo acostado y me ha dicho que no le dejará comida preparada. Así que, que he dicho. Por cierto, la camisa esta se parece bastante a la que me compré en Zara, pero no es la que me compré en Zara, ¿vale? La que os enseñé del haul de Zara es que os estoy haciendo un super spoiler de un haul que vais a ver este fin de semana. Todavía no sé si el sábado o el domingo, porque creo que este fin de semana va a haber doble vídeo. Bueno, este vídeo, claro, este vídeo ya es para mañana viernes. Pues este fin de semana va a haber doble vídeo, ¿vale? Doble haul, uno el sábado y otro el domingo. Entonces esta es una de las prendas que os enseño en uno de esos hauls. Y la verdad que es que está super chula. Vaya que grabé el haul ayer, me la puse. La camisa me ha gustado tanto que esta mañana, digo, me la voy a volver a poner y así voy arreglita con los vaqueros. Me he puesto también la manoletina de leopardo y listo. Bueno, y nada, creo que voy a despertar ya a Bruno para comprar eso y ya en breve, porque son ya las 1 y 20. No sé si esperarme hasta y media. No, mejor voy a ir ya, vaya a ser que haya cola en el mercadón y luego se me ajuste el tiempo para ir a por Leo y me entran los agobios. Así que nada, que voy a comprar la comidita. Buenos días, bueno, es el día siguiente, ¿vale? Ahora os cuento por qué no grabé ayer. Y es que, bueno, por qué no seguir grabando ayer. Y es que, bueno, cuando llegué a casa, de toda la mañana a estar con Bruno para allá y para acá, ya sabéis, noté a Bruno calentito, ¿vale? Entonces, nada, llegamos, le di de comer. ¡Adiós! ¡Uy, qué asustos! En esta casa hay fantasmas. No, hombre, se ha caído esto porque tengo la freidora y se habrá... Estaba vibrando esto y se ha caído. Pues eso, voy a poner aquí, ¿vale? A ver si no se escucha mucho ruido de la freidora. Le di de comer a los dos, a Bruno y a Leo y le di la pireta a Bruno. Directamente, la verdad, que ni le puse el termómetro porque sabía que sí tenía fiebre. Entonces, le di a la pireta, como odia que le ponga el termómetro, pues digo, mira, me ahorro este mal rato. Le doy en la pireta directamente, le doy el biberón y lo acuesto. Espérate que creo que hay mucho ruido. Así que eso hice. Y nada, se acostó, Javi todavía estaba durmiendo, así que lo acosté con él. Y luego Leo tenía inglés, pero estábamos viendo una película tranquilo los dos, antes de irnos al inglés. Y fui a darle un abrazo, un beso y lo noté caliente también. Y digo, oye, Leo, parece que estás calentillo. Le puse el termómetro, tenía 37,9. Y digo, madre mía, ¿ahora esto qué es? Y nada, pues no, obviamente no lo llevé al inglés. No le di a piretal, porque como estaba ahí, que todavía no tenía 38, se supone que cuando se considera fiebre es a partir de 38. Digo, bueno, si es un virus, la fiebre lo que hace es que están ahí las defensas luchando contra el virus. Y yo digo, voy a dejarlo, ¿vale? A ver si esto por dónde sale. Entonces lo dejé sin darle a pireta. Le estuve poniendo el termómetro durante la tarde. Tenía 37,7, otra vez 37,9, pero de 37,9 no subía. Y también empezó a quejarse de que le dolía la barriga. Es verdad que ayer que compré la paella y la ensaladilla rusa en el Mercadona al final para comer, no comió nada. Después para merendar me pidió un bocadillo y un colacao. Solamente se tomó el colacao, al final no se comió el bocadillo. Luego para cenar le hice una macedonia de fruta y tampoco comió nada. Y luego por la noche, cuando estábamos en la cama, se estaba quejando de que le dolía mucho la barriga. Y eso él, vaya, incluso cuando estuvimos con gastroenteritis, no se quejó. Y yo estaba asustada. Y digo, Dios mío. Y nada, miré en internet, que es lo primero siempre que se hace. Y es verdad que también le vi que tenía la garganta roja. Y por lo visto, no me acuerdo qué era, la mizdalitis me parece que era. La mizdalitis, uno de los síntomas era dolor abdominal. Así que puede que sea eso. Y nada, pues nos hemos despertado. ¿Qué, cariño? Sí, te lo voy a hacer, pero se está calentando el pan, ¿vale? Bueno, ya Bruno se despertó de la siesta y ya súper bien. Ya no volvió a tener más fiebre, súper bien de ánimo. Se tiró ya el resto de la tarde jugando. La noche bien. Y esta mañana se han despertado ya los dos. Que se han despertado sin fiebre, ninguno de los dos. Pero Leo no me fío de llevarlo al cole. A Bruno sí lo voy a llevar ahora al cole. Estoy esperando a que llegue Javi de trabajar para llevarlo a la guardia. Porque es que, claro, yo esta mañana había cancelado la cita que yo tenía para mi médico. Que al final lo pude cambiar para ayer. Mami. Y aproveché. Yo voy a abrir un poquito. Vale, déjalo, cariño. Yo voy a ir a la cita correcta, pero te lo voy a ir. Bueno, no lo puedo enseñar porque está en gallumbillo. Bordi, que estás en gallumbillo. Bueno, pues eso, que a Bruno lo voy a llevar ahora al cole. Porque tenía que aprovechar hoy esta mañana para hacer pecha de cosas. Entonces voy a dejar a Leo aquí. Que Leo en verdad, pues se entretiene. Si eso lo pondré a colorear o le pondré un poquito a la tele o eso. Y a ver si puedo aprovechar para hacer cosas. ¿Qué, gordi? ¿Le ha picado un mosquito? Vaya, mi niño. Vente, ven. Dile hola a los chicos y a las chicas. Hola chicos y chicas, chimalito. La verdad que está bien. Que eso, que no tiene fiebre. Mami, cuando pongo el oro aquí aparece. Sí, pero no lo ponga. A ver si lo vas a apagar. Que eso, que no me fío. Vaya a ser que ahora se ponga peor en el cole. O que Leo otra vez le entre el dolor de la barriga. Así que nada, como estamos a viernes. Se va a quedar hoy aquí. Ya está. Ya que el fin de semana se termine de recuperar. Ay, mi mimoso. Que estaba allí también más mimoso. Mira que él no para. Pues estaba allí en el sofá tumbado. ¿Verdad? En el sofá tumbado. ¿Qué? Mami, creo que me... Que acá cogíme una botellita para no ser más mal. Una botellita. Vale, toma esta. Espérate, esta es de Bruno. Toma una botellita y solo bebes de esta, ¿vale? Solo bebes de esta botella. Bueno, le voy a hacer bocadillito a Leo que dice que tiene hambre. Es que, normal. Hola. Espérate. Normal que tenga hambre. Me voy a tocar. Hola. Porque es que ya es... Lo que os he dicho, que es que no comió nada ayer. Así que le voy a hacer un bocadillito de atún. Y... Y ya está, porque quería chorizo. Pero he dicho chorizo, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál? Y le voy a hacer atún en aceite de oliva. Esta es tres películas. Vale, cariño. Pues déjala ahí para después, ¿vale? Chicos, chicas. Por después, un revampo, otro blog y otro blog. Chicos, chicas. Mira por aquí. No te están viendo, cariño. Mira por aquí. Por día, con dos piezas. Esta, a ver el vecino que hay. Y esta también. Mami. ¿Qué? Creo que va a salir ya mismo en el cine. ¿La de Coco va a salir ya mismo en el cine? Sí. Y el chico, chicas. Por aquí otro más. Mami. ¿Qué? Aquí está ese. Sí. Eso te encantó, ¿verdad? Y mirar por aquí y por aquí también. Como ahora ya, como ya mismo es Halloween. Porque no me da miedo, creo. No te da miedo, ¿no? Espérate, cuida, cariño. Y esta es ratatouille. Ratatouille muy chula también. Por cierto, estoy poniéndole un hilo. Voy a contar una cosa, ¿vale? Que del audífono de Bruno, cuando empezó Bruno la guarde, le pregunté a una chica que tiene una cuenta de eso. Su hijo tiene microtia, que es lo mismo que Bruno, de lo de las orejitas, ¿vale? Entonces también usan estos audífonos con la diadema. Espérate, cariño. Entonces lo que hice para que no se cayera, porque esto va aquí conectado, ¿vale? El audífono. Un segundo. Vale, pero un segundo. Está aquí conectado. Entonces, claro, si esto se desengancha, pues esto ya ves tú, esto es súper pequeño que se pierde. Entonces le pregunté y ella lo había puesto conectado a la diadema con un hilo de pesca. Pero yo como no tengo hilo de pesca, cogí un hilo, ya ves tú que mirad qué fino es, un hilo normal, ¿vale? De costura, del mismo color que la diadema y así es como se lo engancho. No vea qué mañana me espera. Qué mañanita me espera, por Dios. Qué mañanita. Bueno, y son ya las nueve y todavía no ha llegado Javi. O sea que aquí estamos, Bruno está ahí entretenido. Vamos a ver. Vamos a poner esto aquí para que no le queden... Chicos, chicas, mami. ¿Qué, mi vida? Creo que también va a poner el Frozen y la peli. En el cine van a poner Frozen también, hijo. Y mira aquí, y mira aquí. Creo que es muy chula, chicos, chicas. Pues ya un día quedaría al cine a ver una película. Y mira aquí. Y de nosotros vamos ahí a ver Bahiana 2. Bahiana 2. Y también tengo una de Tori, Tori. ¿Veis? Así queda que no se ve para nada el hilo y si se desconecta... ¿Veis? Queda colgando. Queda el audífono colgando y no se pierde. Que voy a hablar yo. Ah, vale, venga, vas a hablar tú que nos ha hablado toda la mañana. Por aquí y aquí. Muy bien. Estas son tres chicos. Y chicas. Y chicas. Pues creo que... ¿Qué pasa, gordo? Pues creo, chicos, chicas, que un día te voy a comprar una película cantada. La de Tori están y estas. Y si quieres, la compro. Y mira esta. Mami, ¿a qué le enseñas tú también? Venga. ¿Cuál va a querer ver hoy? Ahora cuando lleve a Bruno al colegio. La de... La de Ratatouille, ¿me has dicho? Sí. Estas tres. ¿Esas tres? La de Frozen. La de Frozen también. Sí. Muy bien. La de Frozen. Gracias por ver el video. 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 Mira el tigre. Y el gatito. Adiós. Cuidado con el fuego. Mi vida, tenemos que adelantar a ese de ahí. Bien. Yo te estoy dando rápido. Muy bien. Otra vez nos adelantado, Gordi. Por esto no es rápido. Uy, el fuego, cuidado. ¿Estás curando con su fuego? Sí. Te quité. Le estamos ganando. Uy, casi. Nos da la bomba. Ay, Gileo, mire que lo tenemos aquí detrás otra vez. Corre, corre. Corre, 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 corre. Ay, la última vuelta. Nos queda una vuelta más. Acá coge muchas cajas. ¿Estamos ganando? Creo que sí. ¿Estamos ganando? No, nos ha adelantado otra vez, Gileo. Mami, la cosa que apelar, hay que acogerla para ganarle. ¡Socorro! Eso es una burbuja del poder. ¿Sabes? Es un escudo. Por si nos lanza una bomba no nos puede dar. Mira, que ya vamos a llegar a la meta. Sí. A ver si ganamos. Mira. Mira. Chueca. Chueca. ¿Qué, cariño? Buenas tardes. Bueno, Bruno está llorando. Porque le acabo de recoger el aguarden. Y siempre que lo recojo del aguarden, porque ya no se está durmiendo, ya no se está echando siesta allí. Pero siempre que lo recojo, llegamos a la casa, le doy el bibi y lo acuesto. Pero estaba el biberón arriba. Sucio. ¿Qué? Entonces, cuando ha visto el biberón, se ha puesto a llorar. Porque lo quería ya. Pero lo tengo que... Lo tenía que lavar. Y medio, gorda. Y con lo bien que ha salido del aguarden, que ha salido. Súper contento. Qué cariño. ¿Qué cariño? Los gusanes no, se han perdido, cariño. ¿Y ahora qué hacemos? Espérate, gordi. Que se tiene que calentar un poco. Y di adiós, porque ya creo que no lo vais a ver más en este vídeo. Porque lo voy a cortar ya mismo, para que me dé tiempo de editarlo. Y adiós, chicos y chicas. Me voy a cortar ahora y ya estoy haciendo las lentejas. Se están ya terminando de hacer. Y vamos a comer ahora, Leo y yo. Y hoy se supone... Hoy es viernes, se supone que tiene Leo natación. Pero como está con los... Como está malillo, no lo voy a llevar. Que al final no sé si os lo he dicho, pero... Seguramente lo que tiene Leo es amigdalitis. Porque le he visto la garganta y tiene las amigdalas inflamadas. No tiene pus, ni lo tiene infectado ni nada. Pero tiene las amigdalas rojas y inflamadas. Así que le he dado ibuprofeno. A ver si puedo evitar que llegue a infectarse. Así que nada, pues bueno. Y adiós. ¿Y de su cole de Bruno de Arrealite? Sí, uy. Que ahora te enfoco bien. Sí, Bruno ha traído de su cole dos gusanitos, ¿no? Porque ha sido el cumpleaños de una seño, me parece. Y ha traído asquitos. Así que nos ha dado uno para Leo y otro para Bruno. Bueno, chicos y chicas, cierro ya el vídeo. Que me voy a poner ahora mismo a editarlo. Leo está terminando de comer. Que me ha pedido un poquillo más de patatillas. En la lenteja. Y Bruno ya está durmiendo. Y ya está. Es que son creo que ya cerca de las tres, ¿no? Bueno, tengo aquí también las tres menos cuartos. Así que voy a exoditar el vídeo. Ha quedado... Como ya lo habéis visto. Pero es que eso es lo que ha pasado. Y bueno, que Leo ya está bien, ¿vale? Bruno y Leo, los dos están fenomenal. Bruno ha echado súper buena mañana. Me ha mandado la seña, una foto que os voy a enseñar. Que sale él solo. Y os la puedo enseñar. Mira. Ahí con un balancín de estos de unicornio más gracioso. ¿Tú has visto la foto? ¿El brunete? Si tú quieres despegar. Se lo pasa súper bien. Bueno, tenemos también del revés uno. Si tú quieres despegar. Ahí puesta. Y ya está. Que nada. Que lo de Leo. Pues eso. Estaré pendiente de que no se le complique. Pero sí. Son amigdalitos. Y vi en internet que también daba dolor abdominal. Por eso anoche le doyé a la barriga. ¿Qué, mi amor? Mira, no te he dejado gusanitos. ¿Qué gusanitos? Te he dejado allí. ¿Has dejado allí? ¿Te has comido todas las patatas? ¿Qué? ¿Te has comido todas las patatas? Sí. Que eso. A ver. Ahora viene el fin de semana. Espero que no se le complique. Y nada. Pues eso. Que muchos besos. Que nos vemos mañana. Con un haul. Bueno, este fin de semana nos vemos todo el fin de semana. ¿Vale? Ya parece que estoy calentando motores para los vlogmas. Pero mañana, sábado y el domingo nos vemos con dos hauls. ¿Vale? El sábado con un haul de ropa para Bruno. Y el domingo de un haul de ropa para mí. Ya de invierno. Con cosas súper chulas. Con la camisa que me visteis ayer. No, ayer no. En este vlog. La camisa blanca. ¿Qué gusanitos? Espérate, gordis. Primero el postre. La frutita. Pues nada. Que eso. Que no os lo perdáis. ¿Vale? Que muchos besos. Y nos vemos el lunes con un nuevo vlog. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!